Hola, ¿qué tal? Hoy voy a enseñaros un truquito para hacer fotos panorámicas cuando capturamos varias fotos de un mismo paisaje. Aquí yo ya tengo abiertas todas las fotos que van a componer la panorámica y están tomadas de forma consecutiva de izquierda a derecha. Como veis, hay errores de exposición porque a medida que vamos moviendo la cámara de izquierda a derecha nos vamos topando con la luminosidad del sol que en este caso no corregimos. Pero luego veréis como es muy fácil de corregir. Lo primero que tenemos que hacer para crear la panorámica con Photoshop es tener todos los documentos abiertos y ir a Archivo, Automatizar y seleccionamos la opción Photomerge. Ahora cuando nos cargue le vamos a decir que utilice los archivos abiertos en este botón de aquí y a continuación elegiremos la forma Collage. Como veis aquí tenemos muchas opciones para elegir la combinación que va a hacer Photoshop de todas las imágenes. Nosotros elegimos Collage porque lo que va a hacer es cambiar de orientación y de rotación las propias fotos para superponerlas unas a otras. De esta manera lo que se evita es que hayan distorsiones entre una foto y otra o que las líneas verticales sobre todo no coincidan entre sí. Simplemente le damos a Fusionar Imágenes y a OK. Y ahora automáticamente le empezará a unificar todas las fotos rastreando los píxeles de cada una de ellas para hacerlos coincidir en una foto final que es la que está cargando más o menos ahora mismo. Vamos a esperar un poco y ahora veréis como en un documento final tendremos la foto panorámica ya prácticamente hecha. Bien, como aquí veis ya tenemos una espectacular foto panorámica de la Catedral de Burgos que está tomada desde el mirador que hay en la parte superior y como veis aquí si seleccionamos las capas vemos como Photoshop las ha ido uniendo una detrás de otra. Las va partiendo por píxeles que se asemejan y va haciendo coincidir gracias a la función Collage una con otra. Lo único que tenemos que hacer es reducir un poquito la imagen seleccionar la herramienta de corte en este caso nos vamos a cargar más el cielo porque es donde tenemos más zona libre y la parte de abajo los laterales y simplemente cortaríamos. Y ya está. Ya tenemos una foto panorámica de 5 fotos si no recuerdo mal exacto, sí. Y como podéis ver pues podemos ampliar hasta el 100% que sería esto. ¿Veis? Aquí sí que se ha se ha rayado un poco no lo ha detectado bien seguramente porque se encuentra aquí el árbol y los píxeles no coincidían bien pero luego lo único que tenemos que hacer es repetir ese proceso para... seleccionando otra de las opciones que tiene hasta que consigamos hacerlo cuadrado. ¿Veis? Aquí también ha ocurrido lo mismo que nos ha montado el monte sobre el pináculo de la catedral pero bueno es un ejemplo para que veáis lo fácil y rápido que se pueden hacer fotos panorámicas. Ahora lo único que nos quedaría sería acoplar la imagen para que todas formen parte de una misma capa la desbloqueamos y ahora pues haríamos los retoques habituales de compensación de sombras de niveles etcétera. Bueno, hemos repetido el proceso otra vez y lo único que hemos hecho ha sido seleccionar la opción de cambiar posición. ¿Vale? Que esto sí que mueve una imagen respecto a la otra en su eje vertical y de esa manera ya vemos que aquí no se producen los errores que se producían antes a la altura del árbol aunque aquí ligeramente sí que se ha estropeado un poco por la combinación de los píxeles del árbol con el edificio que había detrás pero bueno es mínimo y lo podríamos corregir casi con la herramienta de clonar y aquí sí que vemos que lo ha corregido perfectamente porque ha alineado bien las dos fotos que estaban partidas aquí. Sin embargo vemos pequeños fallos en estas zonas porque claro la imagen es bastante compleja porque hay muchos elementos pero en otros paisajes donde no hay tantos edificios y elementos arquitectónicos sí que salen fotos perfectas. Como veis es una manera súper fácil de hacer panorámicas y que os recomiendo que la pongáis en práctica cada vez que salgáis de viaje porque los resultados son espectaculares.